Muchas gracias, amor. ¿Dónde estás, amor? ¿Qué lo quieres a ti? Porque mi soledad desespero contigo. Los bosques lloran porque no vienes otra vez. Y los cómpicos no son tan locos como antes. ¿Dónde estás, amor? ¿Qué nos viene a salir? 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 ¿Dónde estás, amor? ¿De lo que vienes a mí? Mi corazón desespera por ti Los bosques lloran porque no quieres otra vez Y los propios no son tan locos como ayer ¿Dónde estás, amor? Que no quieres oír En mi soledad No No